buenos días estamos aquí en palmarillos en palmares vamos a ir a hacer una práctica de roadbook amigo pablo me hizo un roadbook aquí en palmares para ir a practicar para los road challenge entonces vamos a ir a practicar a ver cómo nos va unos 50 kilómetros más o menos de práctica ya iniciamos aquí la práctica salimos ya de la bomba de los tres puentes en palmares vamos a hacer kilómetro kilómetro 1330 metros kilómetro 1 330 metros como le van dando ahí va perfecto 133 entonces ya ahora quitamos esa y vamos hacia el kilómetro 240 204 que ahí dice que tenemos que hacer una izquierda para el carro yo metró 204 es aquí el cruce del bajo de la cabra aquí está vamos a moverlo y ahora vamos hacia el kilómetro 303 303 paso por encima de la bernardo soto 303 303 371 hacia la izquierda como le va dando se le pasó Este es el 371 371 Pero veo que en el 303 Estábamos puente aéreo de sí a la par Y estábamos en la pista Pasando sobre la pista Vamos para el 410 Dice que en el 410 Hay que hacer Una derecha 410 Esta derecha de aquí 410 Para que el hombre quite el control de tracción Aquí Ya es 5.87 Hacia la derecha 5.87 6.62 6.62 6.62 6.62 Este no estaba Este no estaba Pero Apáguelo un toque Más que este no estaba Lo que el madre me dice es Más que cuando si llegue un cruce Y no esté la referencia Sigue la principal La principal La principal es esa Dice que en el 6.62 Hay que hacer una derecha Entonces vamos para allá Y buscamos el 6.62 Para hacer esa derecha Como mantenerse a la derecha Sí Para estar seguro Ajá El madre dice Más que siempre que no haya un cruce Siempre que algo no esté marcado Usted sigue la principal Ajá Vamos que a las 6.62 Hay 2 allá abajo Vamos que a las 6.62 No hay nada No hay nada No hay nada aquí Como mantenerse a la derecha Entonces madre Aquí lo que hay que hacer Cuando pasa estas cosas Es devolverse al que estamos seguros Devolvámonos al 5.87 Que era el cruce Que hicimos derecha Antes desde la tierra Antes desde la tierra Vámonos al 5.87 Devolvámonos Vamos a devolvernos al 5.87 Vámonos al 5.87 Ok madre Este ejercicio de corrección Es muy valioso para mí Sí, exacto Digamos, yo sé cuál es el camino Pero quise hacerlo así Para que usted viera Digamos Más que seguimos la principal Pero ese 6.62 No estaba Entonces madre Lo que hay que hacer Es devolverse Al punto anterior Donde usted está seguro Que estuvo bien Ese es el 5.87 Entonces reseteamos la vara Y devolvámonos al 5.87 Aquí ya le puse 5.87 La verdad no siempre le pone Como igual Igual Pero aquí estamos en el 5.87 Vamos a ir a buscar el 6.62 Ya nos dimos cuenta Que no es siguiendo la principal Entonces ahora vamos a meternos Por la izquierda En esa calle del astre Porque si agarramos la principal Ese 6.62 no está Sí Entonces vamos a ir por la calle de piedra Vamos hacia el 6.62 6.62 Por aquí Más Se me dio Se me dio vuelta Así todo Exacto Si el madre también no la marcó Más por aquí Ahora que llegamos a la cuesta Esa cuesta puede que esté brava Si anoche llovió mucho Más es un cascajo Y también baja mucho Su ciclista Entonces para tener cuidado A ver Este es el 6.62 Ve que viene esa calle para allá Hay que seguir hacia la derechita Entonces ahora vamos para el 8.84 Que son 2.2 kilómetros Al 8.84 Y sigamos la principal Que ahí uno ve la iglesia Mano derecha Y ahí paramos Ajá Exactamente Ese sería un punto de confirmación Llegar a esa iglesia Si en el 8.84 No hay una iglesia Estamos mal Démosla a ver Como son 2 kilómetros Uno va más suave Poniendo la atención a la calle Ajá Exacto Démosla a ver Pues va más Suave Bueno Gracias Medic Bien Adiós Se complicó, se complicó esto Esta parte de aquí siempre más este cascajo Más bien todo está bonito Más que ayer noche yo veo mucho aquí Voy a volverme Déjame ver si la puedo jalar Hay frigo lingas, pero tratemos de no sacar las lingas Si no las sacamos Hombre, es que yo me resbalo también Ahí pasó, eso es, dale, dale Ahí vamos saliendo Ahí agarra ahí y ya hay ¡Ah, papá! ¡Ah, papá! No seas tonto como este ¿Dónde está esto hoy? ¡Uy, papá! ¡Sí, perro! ¡Sí, perro! ¡Sí, perro! ¿Estamos, ah? ¿Sí? 886, me está dando a mí aquí 889 ¿889? Sí Por ese zig-zag que hizo ahí Masura, se acuesta, ah Estuvo así luna Yo sabía que esa cuesta Iba a estar brava Porque ayer llovió mucho Claro, y es una baba ¿Qué? Bueno, y usted que andúa en enduro Y en cuadra Lo que pasa es que en cuadra No lo mide así Y como está en duro Están en una puta llanta de motocruz ¿Qué? Sí, sí Exacto Estas llantas 10 Tienen taco pero La que pasa está en chancho Sí, también Trabajamos agua Listo Dos 10 a la derecha Y aquí está el parque Vámonos Ah, aquí está el parque Ahí el madre puso Parque Puso un arbolito Trabajamos la Mami, ¿vió ese toque? Había dos cruces Llegamos al lado 70 Y el madre nos puso Haga izquierda, derecha A los 100 metros ¿Ves que dice 100 metros? Ah, ok El madre nos dijo Haga izquierda ¿Pudo haber hecho el dibujo De que la calle se tira a la derecha? También O puede haber hecho dos viñetas Una a la izquierda La segunda a la derecha A los 100 metros Pero el madre lo quiso hacer en una sola Y le puso esos 100 metros Para que la sopiera cuando Exacto Entonces dice que Ahora a las 13.20 Exacto A las 13.20 Hay que pasar al frente De la UCR Y seguir directo Bueno, estamos aquí En Magallanes En cruce Magallanes Vamos a San Francisco De Piedad Sur Para el kilómetro 20-50 El que tenemos que hacer Es una derecha Ya mandé a A Luis Diego adelante Para que le vaya poniendo paso Porque la primera Es que le hace roadway Entonces sí Ahora sí Aquí empieza la off-road De nuevo Estamos aquí En el río Barranca En la represa Hidroeléctrica Vamos para arriba Vamos a ver La abrir el gas La 8.50 La 8.50 Esas cuesticas de aquí Se ponen vacilonas Oye A para arriba Esto Oye Papá A para arriba Esto 25-60 Ya vamos a llegar 25-60 Estamos bien Sí Esa tiene que ser La entradilla 25-60 Una calle privada Pero Estamos bien Vamos para el 26-78 Que es la iglesia De San Francisco De Piedad Sur En 26-78 Vamos a ver Aquí exactamente Ese cruce no estaba Ese cruce no estaba Sí, sí Hay veces Hay veces que Es lo que yo he visto Es que Es que Es que Yo he visto Que Mucho Borete Francisco Vamos a ver Cuando nos manda Es el camino A la tabla Pero Dice que En el 26-29-98 Tenemos que hacer Una derecha O sea No vamos a ir A la tabla Esta de aquí Esta de la derecha Si no No vamos a ir A la tabla Vamos a ir Por aquí Y vamos Para el 29-89 O sea Ay huevo Puña Es bastante Está bonito Le cuento 29-89 Cuenta Como dos kilómetros Uy Ese hueco Hay puñas piedras No vamos a ir 28.44 28.56 La Iglesia 28.56 Directo Y vamos para la 41.87 Piedades Norte de San Ramón Ok, estamos llegando al 4361 Que es aquí en el puente Hacia la izquierda Aquí 4361 4361 A mí me marcó bien, bien 4361 A usted se le pasó Resetélo porque se le pasó mucho 43 Sí, sí, te iba a hacer por ahí 43.84 Y 45.77 Vamos para el 45.77 En un kilómetro Ojo, la cuestica Ojo Colpasal wasc Cate A Cate Después A A A A A A A A y 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